Hola gente bella, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de registros akáshicos. ¿Qué diferencia hay entre los registros akáshicos y la media unidad? La diferencia es la siguiente. Con los registros, se abren los registros y tus guías, tus maestros, cada uno lo tienen y a veces no lo saben, te van a indicar qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que estás haciendo mal. Pero ¿cómo te indica el verdadero registro akáshicos? Por sí o por no. Podés hacer una preguntita a un ser querido, pero no es tan abierto como la media unidad. ¿Se asemejan? Sí, claro que sí, porque estás tocando sensibilidades, estás de alguna manera bajando a tu guía, a tu maestro, a tu ángel, te van a decir algunas cosas, si es el camino indicado, te van a decir por sí o por no, pero te van a dejar que vos te evoluciones, no te van a dar tanta información. Con los registros vas a tener la información necesaria, pero no más allá de esa información, porque lo que quieren ellos, los seres de luz, los guías, los maestros, es que vos te des cuenta lo que tenés que trabajar y que lo puedas trabajar evolucionando. La diferencia entre la media unidad, que en la media unidad vos podés, ¿sí?, contactar a tus seres queridos y podés tener mensajes más abiertos y más específicos. Esa es la diferencia entre los registros y la media unidad. Y lo que une entre el registro y la media unidad es la armonización. Armonizar, limpiarnos, antes de empezar con un registro o con una media unidad. Les mando luz.